Mi amor, no saca la tristeza de mi corazón Mi mundo solo tira por ti No puedo sentar este rotino dolor Siento con él por mis venas tu investigación Tu estás conmigo, no saca la tristeza de mi corazón Y hasta tu mis sueños te veo, sin ti yo me muero Si es el corazón de te robaste cuando te manchaste Te manchaste con mis besos, con mis besos finito en hoy Este corazón está cayendo, nada desmanchaste Con mi miedo y mi sabiduría, como el fuego no se apagó No se apagó